¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar al mejor entryfrager de la historia de CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a averiguar quién es. ¡Let's go! Y antes de empezar con el vídeo vamos con las apuestas del Major. En la descripción os voy a dejar un enlace a Gundam ya que chicos y chicas durante una semana todo lo que apostéis en la página os devuelven un 15% si habéis perdido. Así que tenéis ahí el enlace en la descripción y os voy a enseñar cómo apostar en este caso en Counter-6. Chicos y chicas, vais a apuestas de eSports CSGO y en este caso tendremos que seleccionar justo los partidos del Major, ¿vale? Así que vamos a Major y estos serían los partidos el día de hoy personalmente chicos y chicas. Fijaros que a 9Z le dan 4,66 pero me parece el partido más complicado de pronosticar. Así que voy a hacer que Vitality gane, lo voy a poner y que Clowning gane. Sería una apuesta combinada de 1,68 a la cual le voy a meter, atención, 400 dólares a ver si gano por fin. Chicos y chicas, G Vitality me ha troleado bastante, se procesa el pago y ya estaría nuestra apuesta realizada. Así que vamos a ver si tenemos suerte. Y vamos al lío chicos y chicas, sí sé que estamos en medio del Major, pero eso hace que podamos valorar muchísimo más al mejor Entry Frager de la historia. Y no lo digo yo porque me lo hayan inventado, lo dicen las estadísticas. Si nos vamos a HLTV es el jugador que más Entrys ha hecho. Decidme en los comentarios, a pesar de que haya sido el jugador que más Entrys haya hecho, a pesar de haber ganado 3 Major, ¿creéis o es el jugador que más os ha gustado cumpliendo ese rol? Me encantaría saber qué opciones tenéis chicos y chicas porque seguramente haya varios jugadores que os vengan a la cabeza que hacen ese rol. Pero JW, sin lugar a dudas chicos y chicas, es un jugador que en la época dorada de Fnatic, yo creo que junto a los Miser, eran los jugadores más queridos porque lo que hacían, lo hacían muy bien. Así que bueno, contaros, si no me equivoco chicos y chicas, JW sigue en este equipo, en A-Ballers, está con Flusa. Ahora vamos a ver dónde acaba JW, si quiere hacer un The Last Dance, como está haciendo Fallen con el equipo de Imperial. Que cuando estoy grabando este vídeo no le están entiendo del todo bien las cosas chicos y chicas, qué desastre contra Vitality. Pero bueno, como iba diciendo, hablando del jugador sueco, vamos a ver qué es lo que pasa porque me da muchísima pena. A lo mejor, sabéis, jugadores que me dan mucha pena, los de Virtus.pro chicos y chicas, porque son jugadores que eran muy queridos, que consiguieron ser de los mejores del mundo y se separaron tal, fueron como cada una a su bola y no lograron nada, ¿no? La despedida de quién, de Neo, de Pasa, Snacks, lo hemos podido ver un poquito más, ¿no? Pero me daría muchísima rabia, ¿no? Que jugadores tan emblemáticos suecos, ¿no? También ha pasado un poquito con Guerra y Forest. Fallen, yo creo, que está viviendo algo que es maravilloso. Jugar un Major en su casa, a pesar de que evidentemente no es contender a ganar el Major, es una despedida envidiable, ¿no? Que no han tenido otros jugadores y eso es a lo que voy, ¿no? También, pues por ejemplo, Kenny S, ¿no? Ahora con la movida de los cambios de Rosen, ¿no? De franceses, me gustaría verle. Vamos a ver que acaba, que pasa a perdonar con su contrato en G2. Ahora que se ha ido celote, las cosas están muy turbias en G2, se están haciendo locuras, la verdad. Y bueno, JW, por supuesto. Con el AWP, chicos y chicas, jugador sensacional. Me encantaba cuando era tier 1. No, de hecho, el primer equipo que vi ganar un evento presencial fue en la Katowice. No sé si era 2015, 16, 17, por ahí debe estar, ¿vale? Fnatic destrozando, tío, la Interestive Master de la Katowice. Y fue una locura, fue una puñetera santa locura. Me enamoraron, yo creo que fue el primer equipo que dije, menuda barbaridad, tío. Menuda barbaridad cómo juegan a este videojuego. Se nota que son profesionales y les pagan. Porque hay algunos equipos que dicen, madre, amor hermoso, que les pase en la cabeza. Pero en el caso de Fnatic, no sé. Siempre han tenido un aura que ahora ha desaparecido completamente. Están en el Major, sí, pero no tienen pinta de que vayan a conseguir mucho. No está esa sensación a vosotros. Y bueno, JW aquí. Creo que era doble cuchillo, ¿no? Era doble cuchillo encima, tío. Es que era un troll aparte. Tenemos que hablar de lo troll que era el Warwick. Que sigue siendo, ¿no? El cabronazo este. Yo, si me dijerais, ¿cuál es el jugador, el entryfrager más loco aparte de JW? ART. Estoy viendo ahora furia. ART. Si hablamos que él es el mejor entryfrager, JW, en jugador agresivo debería serlo el... El tito ART, pero sin lugar a dudas, ¿eh? Fijaros con la mag, tío. Fijaros con la mag. Te quiero aconchillar. ¿Pero dónde vas, Stingway Titán? ¿Pero dónde vas? Ay, 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 ay. Y bueno, vamos a disfrutar de clips antiguos, de clips nuevos. Bueno, estamos viendo ahora a Astralis, estamos viendo a Zipex, Device y Glaive, que son los jugadores que están actualmente. ¿Qué queréis que va a pasar con Astralis? Blame, espero que se mantenga. ¿Y quién queréis que va a ser el quinto, no? Si van a esperar a que acabe el Major y van a ver ahí mercado de fichajes, pero está la Blast4Major. No tengo ni puta idea de qué va a pasar. Pero desde que Device haya vuelto a su casa, ¿no? Haya vuelto a Astralis. Innegablemente, yo creo que a todos nos hace muy, muy feliz. No sé qué habrá pasado en NIP. Yo pensaba que todo era por problemas personales, porque lo comentó él varias veces. Pero ha sido como raro, ¿no? Encima ha salido bastante más barato que por lo que se fue. Por lo tanto, es negocio redondo, ¿no? Me recuerda también a G2 cuando vendió el roster y luego vino gratis. Tengo recuerdos de eso, ¿no? Va a ser el FW que es lo que hace. Ahí lo tenemos. ¿Cómo se abrió el cabrón, eh? ¿Cómo se abrió el cabronazo? Vamos a ver. Ok, nuevo el equipo conclusa. Hostia, no lo recordaba, tío. El Totten S de tickets. Como el de Inferno, pero en tickets. Ahí lo tenéis. Han conseguido la entry en este caso los jugadores de Bad Lions. Pero oye... Somdaijón estuvo en Bad Lions. No tenía ni idea. Es que menudo... Menudo roster tenía Bad Lions, ¿no? Juntaron jugadores de todo tipo y tacata. Cómo le gusta. Cómo le gusta, JW, tío. Cómo le gusta acuchillar, tío. ¿Tendríamos que hacer un vídeo de... El jugador que más piensa cuchillo ha hecho de PSGO? Hay uno que se me viene a la cabeza que es... Eh... Simple. Ha cuchillado demasiada gente, ¿no? ¿No pensáis eso? Y bueno, la época, por cierto, de... No sé si alguno de vosotros la recordará de... Fanatico, la Tech 9, ¿no? Esa época fue doradísima, tío. Qué bonita. Ah, JW en modo destroyer. Es que fijaros, sé que te haga un pibe eso. Que te cuida corta, que si medio, apartamentos... Te haga la kill a la WP y ya te destroces. Ya es que te hacen esas dos bajas... Y ya reorganizarte es una locura. Y bueno, Godsen... Aquí fue el principio del fin, creo, ¿no? No sé... Si consiguieron algo relevante. O sea, creo que torneo no consiguieron ninguno, desde luego. Pero llegar a fases finales lo consiguieron en algún momento, porque me quieren o sonar, ¿eh? Ese creo que era un clipazo, tío. Ese creo que era un clipazo. Creo que se hacía... No sé si leís... Pero ese recuerdo que era un clipazo, tío. 4K era, ¿no? ¿Están todos muertos? Una barbaridad. Imaginaros ahí en HeadRide. Bueno, voy a volver, ¿no? A ver... ¿Dónde está mi equipo? ¿En qué momento han muerto todos? Pobrecillo, tío. Como la fuga, ¿eh? Como le gusta. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Como digo, qué es lo que pasa con estos jugadores. Yo creo que juegan mucho la nostalgia, ¿no? También, a lo mejor a gente que... Pero es que también la pregunta ahora... Yo, como siempre, perdonad que costé tanto la chapa, pero se me van ocurriendo cosillas. Eso es una puñetera, santa barbaridad. Eso es una puñetera, santa barbaridad lo que acaba de hacer el cabrón de la fiesta. Lo que voy a deciros. Con Source 2, ¿creéis que muchos de estos jugadores que llevan tantísimos años jugando van a dejar de jugar Counter-Strike? Y van a decir, bueno, eh... Quiero toda mi puta vida jugando con este movimiento, ¿no? Con estas mecánicas para que ahora me las cambien. Porque recuerdo, Source 2, chicos y chicas, va a cambiar el movimiento y va a cambiar varias cosas. Porque a ser un nuevo modo gráfico, inevitablemente una cosa va acorde a la otra. La gente se cree que es gráficamente y tal, y va mucho más allá. Va a hacer que el juego... No sé si la jugabilidad va a cambiar drásticamente. Pero algo sí. Y habrá jugadores que no brillaban que brillarán. Y habrá jugadores que ahora sean los putos amos que no les irá tan bien. Pero bueno, eh... Loco, eh. Loco. Lo que acaba de hacer aquí el Tito JW. Cómo se ha colado por la base enemiga. Y acaba de hacer que la bomba esté abierta. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero el corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.